La tradición punk dice que cuando se entierra a un bebé recién nacido, hay que enterarlo sin ropa. Y en el momento que le quitamos la ropa a la bebé, tenía una inyección en la muñeca. Hasta el día de hoy, no sé qué le inyectaron. Y justo esas mismas fechas, seis bebés aproximadamente perdieron la vida en una incubadora porque se fue la luz. Un hombre perdió la vida en una sala de operaciones porque se fue la luz. Ahora no hablamos de mí. Ahora no hablamos de esos niños que fallecieron en una incubadora porque se fue la luz. Ahora no hablamos de mi hija. Que si no fuera por la negligencia médica y por el mal estado de la salud pública de Guinea Ecuatorial, la tendría ahora mismo entre mis brazos. Tantos inocentes muertos, tantos inocentes heridos, niños que han perdido a sus padres. Y salen a decir que la cosa ya está normalizada, que la gente ya puede volver a sus casas. Díganme, ¿qué casas? ¿Qué normalidad? Estoy cansada de escuchar. Ahora no es momento de hablar de política. ¿Cuándo es el momento de hablar de política? Hablar de política de tu país no te convierte en un opositor. Nuestro mayor problema es que el garante de la ley es el infractor. Y entonces nos encontramos en un estado de indefensión. Porque no hay nadie que le puede aplicar. Si en el país, todas las academias que habéis montado. La academia de Musola, la de Ophanazam, enemigo, por citar unas cuantas. No se ha graduado ni un solo médico militar, ni un enfermero militar, ni un juez togado militar, ni un cura castrense. Más vale que se gire esa academia, porque lo único que es, es una fábrica y adiestramiento de órganos de represión contra el pueblo. Señor presidente, usted y su familia, si andan a nuestro país, váyase. Porque ustedes no sois el de la solución. Es que vosotros sois el problema. Por si os lo preguntan. Ya está bien. El país está en plena zozobra. Por favor, haga un gesto para el país. Porque nunca los verdugos han sido los salvadores de ninguna patria. Las revoluciones son difíciles de empezar, pero cuando comienzan, son difíciles de parar. Me gustaría que, al igual que nos hemos unido en el tema de las ayudas, hiciésemos lo mismo en el tema de la justicia. Yo, por lo menos, pienso que estas muertes no pueden ni deben quedar impunes. Alguien tiene que pagar, tiene que haber alguno responsable. Y me pregunto yo, ¿nos limitaremos solo en el tema de las ayudas? ¿Qué será de esa gente cuando acaben las ayudas? ¿Qué será de esa gente? Por lo que yo creo que estas muertes no pueden quedar impunes. Alguien tiene que pagar, tiene que haber algún responsable. Por lo que os pido que hagamos lo mismo que hemos hecho con las ayudas, compartiendo todo. Exijamos justicia. Aquí han habido bastantes muertos, bastantes muertos. Y no puede, y no puede quedarse así. Un tema sin resolver, porque sí, ya. Hoy les ha tocado, mañana te puede tocar. U, os puede tocar mañana. Exijamos justicia. Esa es la fase que falta. La fase que debemos poner los cojones. ¿En serio que ha habido seis bombas que han explotado en bata? Y han matado a un montón de gente. Y no se está hablando en ninguna parte. ¿Dónde habéis quedado? ¿Dónde están los guineanos? Estamos así porque somos unos cobardes. Unos cobardes. Unos sin pelotas. No tenemos nada. No valemos. ¿Acaso crees que nuestras vidas valen más que las vidas de la gente que se ha muerto en bata? ¿Dónde está el gobierno de CI? ¿Dónde está la gente de CPDC? Solo Boca. ¿Dónde estáis? Por el tiempo de las elecciones vais a venir a acoger a la gente. Asesinos es lo que sois. Sois unos asesinos y traidores. Sois traidores a esa nación. Este país nos pertenece a todos. Y nos deben decir qué ha pasado. Nadie ha venido a la tele para venir a ni siquiera disculparse con esa población. Con esa población. Nadie. Y los guineanos que tienen posibilidades. Los que tenéis dinero. No podéis ni siquiera ayudar. Sois unos malos y asesinos. Brujos. Y... Os lo juro. No sabéis qué es lo que espera ese país. Yo no tengo miedo para hablar. Porque yo soy libre. Soy un ser libre. Nadie me ata. Han muerto gente. Han muerto familias. Gente ha estado quemada. La gente. Niños quemados. Pero no podéis hablar. No podéis preguntar. ¿Qué ha pasado? No tenemos ni explicación ni nada. Y así también se va a quedar. Como si nada ha pasado. ¿Dónde están esos guineanos que dicen que aman ese país? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis para preguntar? ¿Qué ha pasado? Dicen que es un accidente. Un accidente. Es el que era un civil. Es el que ha hecho eso. Hoy en día estaría en la cárcel bien torturado. Bien torturado. Tal y como van torturando a mis hermanitos. Todos los días. Simplemente por haber fumado marihuana. ¿Acaso la gente que fuma marihuana son delincuentes? ¿Acaso los que fuman marihuana son los que están robando todo ese país? ¿Acaso son ellos? ¿Son los que irán a poner bombas ahí? Para los niños se les sigue pegando. Se les sigue enseñando en la tele como delincuentes. Señores. ¿No tenéis ese sentimiento? Yo soy un guineano. Yo estoy en Guinea Ecuatorial. Si queréis venir a matarme. Pero hasta entonces lo que yo vea erróneo yo lo voy a hablar. Porque Dios sabe por qué me ha puesto en ese país. Cuando se trata de sus bodas. Cuando se trata de traer a Rihanna. A Peace Square. A Davido. Hay dinero. Hay que demostrar de que Guinea Ecuatorial caché. Guinea Petrol. Cuando se trata de eso. Pero cuando los guineanos les necesitan. Cuando los guineanos les necesitan. Hacen. Hablan en sus informativos. De que hay que recaudar. Hay que. Ahí ya no hay dinero. Para los propios guineanos no hay dinero. Es increíble. Son unos sinvergüenzas. Y nos lo dicen todos los días en la cara. Son unos hijos de puta. Y la culpa es suya. Cuando tienen que imputar cosas a la gente. ¡Bum! Van a la velocidad de la luz. Esa persona ya está en Black Beach. Cuando tienen que encontrar responsables ahora de lo que han hecho. Ya te van diciendo. Sí. Se tienen que hacer responsables. Ya no se sabe de quién es el terreno. Ya no se sabe nada. Porque no quieren hacer nada. Quieren que esto quede impune. Cinco kilómetros de diámetro. La onda expansiva. Se las quieren dar de no. No hay que ponerse nerviosos. Díselo a una persona que ha perdido. A casi toda su familia. Que no se ponga nerviosa. No hay que tranquilizarse. Tranquilizarse. ¿Dónde? Si la gente sigue en la calle. Y son tan sinvergüenzas que van a la tele y hablan. Hay que tranquilizarse. Volver a vuestras casas. Hijos de puta. Es lo que son. Hijos de puta. Y le hemos cogido con el hermano en la masa. Le estamos calentando. El suculo. El suculo. Este sí que es un montón. No, no. Ahí. Son las cuatro. Cuando un ladrón entró. Y aquí la tele está mensurando. Tira su trasero que parece de mujer. Mírale. Este sí que es bueno. Este sí que te puede dar fuerte. Así. El motivo por el cual todos y todas estamos aquí. Es para conmemorar y mostrar respeto a los ramificados de la ciudad. ¡Vamos! 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 Fotos Francisco Moto Mucho más que un recuerdo ¡Gracias por seguirnos!